Nelly Bello Rodríguez, auxiliar del desarrollo artístico de Guerrero, impartió un taller de capacitación a diferentes representantes y difusores de la cultura, con la finalidad de dar a conocer las formas con las que se puede obtener apoyo para la creación de proyectos artísticos. Nada complicado, es simplemente conocer el guión que lleva la elaboración de un proyecto cultural. A veces nosotros tenemos conocimiento de elaboraciones de proyectos en términos generales para otras instituciones y los proyectos culturales tienen más que ver con la experiencia creativa de una persona. ¿Quiénes pueden participar dentro de este taller? Todos los creadores de las distintas disciplinas artísticas, literatura, artes visuales, artes plásticas, música, teatro, todas las disciplinas artísticas que tengan ese proceso creativo. Iniciamos en Acapulco el pasado 7 de septiembre, ayer estuvimos 8 de septiembre en Chilpancingo, hoy 9 de septiembre estamos aquí en Taxco, hemos tenido una participación consecuente, sí ha habido una menor participación en Chilpancingo y Taxco, fue más tumultuosa en Acapulco, pero vemos que los que están participando están presentando ideas y proyectos bastante interesantes para el Estado de Guerrero. Este septiembre cierra el límite para subir tu proyecto a una plataforma electrónica que está en línea, que es www.pegdaenlinea.conaculta.gov.mx. El resultado del taller pues lo vamos a ver en los proyectos que salgan seleccionados y hasta en los que no, porque aunque no salgan seleccionados dentro del programa, son proyectos que son susceptibles de realizarse y algunos creadores tienen la intención de con financiamiento o sin financiamiento darle seguimiento. ¿Cada cuándo se está realizando este tipo de talleres? Es una vez al año, el programa opera, se financia con recursos tanto de la Federación como del Estado, a través de un fideicomiso y cada año se está convocando a creadores. Excelente, la información, algún mensaje para todas las personas que nos están viendo. Únicamente recordarles, la fecha límite es el 23 de septiembre, en la página que ya les mencioné, www.pegdaenlinea.conaculta.gov.mx, estar pendiente de los resultados, y a los creadores dar seguimiento para que este cambio de administración sea algo administrativo, que este programa tenga continuidad, estar al pendiente. Este programa se lleva a cabo gracias a la aportación del gobierno federal y estatal, lo que ha nutrido los eventos culturales.